Castillo de un dólar contra un castillo de mil millones En este vídeo vamos a enfrentar todo tipo de castillos En uno de los minijuegos más famosos, Fortnite Tycoon Empezando desde únicamente una parcela Y con el dinero que iremos ganando Terminaremos construyendo el castillo más caro y gigante de todo el videojuego Y bueno, sí, suscríbete al canal para estar informado de todos los vídeos que subimos Aquí vamos a construir nuestro castillo Nivel 1, tenemos únicamente el terreno 0 dólares en el banco y 0 dólares por segundo ganamos Aquí tenemos una seta gratuita Y simplemente colocándonos encima ya empezamos a ganar un dólar el segundo Poco a poco hay que hacerse millonario para construir ese mega castillo Incluso ese Y ese de ahí todavía está empezando Tienda de la espada completamente gratuita ¿Qué tenemos aquí? Un montón de cosas que no me puedo permitir porque son muy caras Huevo de dragón gratuito, ¿vale? Me sirve, perfecto ¿Esto qué es? Hay que ganar más dinero que ahora mismo un dólar el segundo Es una mierda Si cogemos las gemas, ¿qué pasa? Que ganamos pues dólares, un 10 dólares Esta gema, por ejemplo, nos va a dar 60 dólares más El huevo está creciendo, uno de 10 Pico esto, nos dan dinero ¡Oh! Vamos ganando un poquito más por segundo Perfecto Vale, ya podemos comprar esto por 40 dólares ¡Oh! Y ahora ganamos 6 dólares el segundo ¡Vamos allá! Perfecto, 25 dólares el segundo ¡Ahora empezamos a ganar dinero! Ya tenemos mil dólares Por lo cual, ¿qué significa esto? Que podemos tener un trono Por un millón hacemos un trono de hielo Pero ¿dónde está mi trono? Mejoramos las paredes Ahí está, perfecto Dance Bus, ¿qué es esto? ¡Ah! Vale, tenemos 5 mil dólares Vamos a pillar un poquito más de protección en el castillo Unas escaleras, por favor Muchas gracias Esto empieza a tener su forma Segunda planta también ¡Oh! ¡Dios mío! Un poquito de muebles también Vale, antorchas Un billón de dólares vale esto ¿Qué cojones? Primera torre también ¡Oh! ¡Dios! ¿Qué haces tú? ¡Fuera! ¡Fuera! Me debo poner a bailar para ganar más dinero Efectivamente Vamos allá El huevo sigue creciendo 6 sobre 10 ¿Podemos ganar más dinero por segundo? Perfecto Un poquito más incluso Bien 231 dólares el segundo Tenemos a más mineros trabajando Estoy cansado, jefe Un yeti por 5 mil dólares Pues también ¡Madre mía! Estamos empezando a ganar mucho dinero ahora mismo Vale, vamos a hacer la segunda torre también Poco a poco estamos construyendo nuestro imperio Ya tenemos dos plantas Oye Vamos, vamos, vamos Compramos esto Dios mío de mi vida Y si me pongo a picar con este tío 500 dólares más el segundo El siguiente objetivo ¿Sabéis cuál es, no? Ganar 5 mil dólares el segundo Ojo con el huevo ¡Nueve! ¡Ha crecido! ¡Lo tenemos! ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué me va a dar? ¡Hombre, no! No puede ser que me crezca un huevo para nada Era un engaño el huevo No hay nada 500 mil dólares Entramos en el club Y ganamos todavía mucho más Hay cosas aquí muy caras Como por ejemplo Esto que cuesta 2 millones O los muebles de un millón Y vamos a mejorar un poquito más el castillo Perfecto Levantamos muros en la segunda planta ¿Qué más? Un poquito más de protección Muchas gracias Voy a hacer una cosa que de verdad es necesaria Una barrera enemiga Mira ese pedazo de castillo ¡Qué locura! Construimos la tercera planta Perfecto Y también por supuesto unas escaleras Son claves Genial Tenemos ya 3 plantas en mi castillo Los muebles de la segunda planta Valen 4 trillones Con un millón de vuelta Podemos hacer muchas cositas Como por ejemplo Construir la tercera torre Muy bien Aquí se ha construido Y por un millón más Empezamos a ganar mucho más dinero 31.900 dólares el segundo Que si nos ponemos a bailar Se convierten en 63.900 2 millones ¿Qué podemos hacer con esto? Pues absolutamente nada Porque esto cuesta 7 ¡Oh! Wallman te está retando a un duelo ¿Qué pasa ahora? Ay, no Que tiene una espada muy grande La he liado ¡Oh! ¡Ojo! ¡Sí! ¡Sí! 1.900.000 por ganarlo Nos metemos aquí Y empezamos a ganar mucho más dinero 281.000 Siento objetivo Llegar a 50 millones Aquí se ganan millones Como si fueran chuchos Es increíble 51 millones Pues venga Seguimos mejorando Y tenemos unos demonios picándonos ¿Qué cojo? Ahora de verdad Estamos empezando a ganar Mucho pero que mucho dinero Y podemos mejorar el castillo Como por ejemplo Con la cuarta torre Que son 50 millones Por la cara Pero ya tenemos 4 torres Y para ganar más millones Ahora tenemos que pagar a un alien Tenemos todo tipo de especies En el castillo Me parto la polla Vale a ver Tenemos 115 millones Y ahora por eso mismo Pagaremos al alien Míralo Que bicho más feo Un dragón por 500 millones Voy a desbloquear el busteo De baile por 3 De esta forma ganaremos Todavía mucho más por bailar Y llegaremos antes al objetivo Con la cuarta torre Hemos cerrado completamente el castillo Y si la palanca también está activada Nadie puede entrar Estamos ganando 7 millones el segundo Cuando bailamos Que barbaridad Y ahora con esto Desbloqueamos al dragón Madre mía Ya el ninja se nos hace De las manos 3 con 5 millones Ese tío tiene un castillo Demasiado grande Mirad por donde vamos nosotros Y todo lo que queda Que llegamos a 3 con 5 millones Después de 10 minutos más Vamos a hacer el castillo Más enorme de la historia Estamos ganando 20 millones el segundo Vamos a añadir algo por aquí Por favor Porque es que la verdad Que me da toque Ahí está Esto lo hemos dejado pasar Ahora ya da bastante igual Porque ganar 12 mil Más el segundo Cuando ganas 20 millones No afecta mucho Pero todo suma Por ejemplo Esto cuesta tan solo un millón Así que lo desbloqueamos He desbloqueado el trono de hielo Y tampoco lo veo El siguiente cuesta un millón Lo va a pagar tu prima Y nos ponemos a aplaudir Para ganar 60 millones El segundo ¿Qué pasa? ¿Qué quieres chaval? ¿Quieres pegarte contra alguien? No tengo piedad No tengo piedad En ningún momento ¿No me va a matar? A tu casa No, 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 no No me lo puedo creer ¡Qué tryhard! ¡Olé! 1 con 20 billones Y llegamos a 10 billones Entonces con esto Mejoramos los muros Y nuestro castillo De cada vez es más grande Y la nueva planta Son 3 con 5 billones Madre, qué caro es todo De verdad Pero chaval ¿De verdad quieres otro duelo? Le he dado la del pulpa Chaval, eh Venga 10 billones de nuevo Por lo cual Ahora sí que sí Ha llegado el momento De seguir mejorando el castillo Vamos allá Por favor Pagamos también los muros Genial, increíble Y por 10 millones más Empezamos a ganar Mucho más dinero Eh, por cierto Ya va siendo hora De pagar un puente, ¿no? Está, está bastante bien Ahora que no Tú no vas a entrar ¿Cuánto dinero se ha gastado En este minijuego? Pues mucho Pero todavía vamos a ganar más 70 millones por segundo Y ha llegado el momento De avanzar todavía mucho más ¿Qué tenemos por desbloquear? Vamos a ver Todo lo que sea ganar dinero Es bienvenido Y con esto nos ponemos Con 270 millones Siguiente objetivo 50 billones Vamos a desbloquear Los muebles de la primera planta Bueno, checo Esto es mucho más bonito Subimos porque seguimos Mejorando esto Sí, dios Parecen unos pokémon De verdad Yo creo que ahora Ya estamos cerca De empezar a pasarnos el juego Porque la cantidad de dinero Que ganamos por segundo Es una barra pasada Tenemos ya los primeros 100 billones del juego Es verdad que parece Que todavía estamos lejos Cuando esto cuesta 1 y 4 trillones El tejado del castillo Cuesta 200 billones Y además empezaremos A ganar 1 billón el segundo Vamos a desbloquear Ahora sí la pista de baile Y aquí podemos bailar Mucho mejor Y de hecho pues tenemos 1 por 4 a la hora de aplaudir Yo diría que lo tenemos A ver, ojo, cuidado Sí, madre mía Qué barbaridad Y con esto lo hemos conseguido Un trillón Lo siguiente que será Porque yo ya me vuelvo loco Genial 100 billones el segundo Tenemos aquí el tejado del castillo Que ni mucho menos es pequeño Madre de mi vida Qué escalera Siéntate en lo más alto Del castillo Esto es mío Esto es mío chavales Todo esto que hemos conseguido Todo esto que hemos construido Ha sido por mi esfuerzo No me puedo levantar No, por favor No me deja levantarme el teclado Y para hacerlo Tengo que conectar el mando Y si conecto el mando Sí que puedo con el cuadrado Levantarme Me parto toda la polla Tenemos 52 trillones ahora Hay que seguir mejorando ¿Cuál es el siguiente objetivo? No lo sé ni yo Con la quinta planta Empezaremos también a ganar Un poquito más Perfecto 250 trillones Y si queremos hacer una sexta planta Cuesta 10 cuatro trillones Ha llegado el momento De desbloquear al dragón Nivel 1 Perfecto Oh, míralo Qué feo eres, hijo El bebé está creciendo 1 de 15 Ahora sí que sí Un trillón no es absolutamente nada Por lo cual podemos comprar este trono Como digo, no se ve Vamos también a construir Los muebles de la segunda planta Muy bonitos En la tercera planta También tenemos muebles Que por un trillón Ahora es bastante barato Los vamos a desbloquear todos también Perfecto Esto ya va teniendo bastante forma Y me gusta Los muebles de esta planta Pues también los desbloqueamos Ay, qué bonito Qué barbaridad Y ahora ya llegamos a esta planta Donde es muy, muy caro La pagamos Y ahora ya Oficialmente Estamos ganando Un trillón el segundo Y esta es la forma Que va teniendo Vamos a mejorar la espada La primera vale 10.000 La segunda 100.000 La tercera Un millón Wow La cuarta cuesta Un trillón ya La quinta ya no la puedo pagar Soy bastante pobre Para esta espada Tenemos que haber jugado En 90 minutos Lo que significa Que nos faltan 23 Y aquí tenemos algunas Que cuestan 4 trillones 500 trillones Vamos a llegar ya por fin Ahí estamos Y podemos seguir mejorando el castillo En este pedazo de minijuego Que hay que jugar Para pasárselo al completo El pijón de oro 500 trillones Ahí los tenemos hoy Son bonitos Qué duro trabajo Esto de aplaudir Para ganar dinero La verdad Que nunca pensé Que llegaría a ganar Un cuatrillón Con este duro trabajo Pero ahí lo hemos conseguido El primer cuatrillón ¿Para qué? Para ganar todavía Mucho más dinero En este caso Empezamos a ganar 11.8 trillones por segundo Y tenemos aquí erizos picando Y ahora ya tenemos que ir A por la sexta planta 10 cuatrillones Bichos del inframundo Seguid picando Vamos a desbloquear La sexta planta del castillo 61.8 trillones el segundo Y esto sigue No me lo puedo creer Esto es increíble Ya no es 10 cua Sino 10 cui Que serán Si hubo 15 trillones Lo siguiente Desbloquear el orco de oro Y a seguir ganando dinerito La madre que me parió El castillo va teniendo esta forma Que parece que está completo Pero no Vamos a coger gemas de por medio Cuantas más pillemos Mucho mejor todavía Y estamos a 5 minutos De desbloquear la espada de fuego El dragón ha crecido Pero quiero que sea todavía más grande Parece un pokémon Bueno pues ya vamos por la mitad 132 cuatrillones Hay que llegar a 250 Esto va lentísimo Pensaba que sería mucho más sencillo Llegar a 250 Pero mirad la barra Es que no sube Hijos de la gran pu... ¡Sí! Hemos llegado 252 Hemos tardado un total de 14 minutos Farmeando dinero Para poder llegar aquí De cada vez es mucho más complicado Tenemos un super castillo Pero no el castillo Al nivel máximo Y con esto ahora Nos vamos a acercar 511 trillones por segundo El castillo ahora mismo Tiene esta forma Y hay una cosa Que ya hemos desbloqueado La espada de los 90 minutos Soy un friki de cojones Esta espada también La podemos comprar Por un cuatrillón Está baratísimo Y ahora ya solo nos faltan Dos espadas por desbloquear Ese bicho es muy grande Nada que ver con el mío Que pedazo de mierda ¡Trabajad hijos de put! Si es que estos son feos De cojones Hemos desbloqueado Este bicharraco de aquí Un ogro de oro Literalmente con un mazo Con pinchos Que bueno Si picamos Pues nos da bastante dinerito Nunca nada comparado Lo que es bailar Pero ya podemos desbloquear El siguiente nivel 500 cuatrillones Y ahí tenemos A dos murciélagos O abejas con colmillos Picando una nueva mina de oro Al final es orgullo O sea este mini juego Me lo voy a pasar Voy a construir el castillo Más grande que haya De verdad Aunque me tire 55 horas Llevo grabando esto Por cierto Una hora y 45 No estoy de broma Y ahora toca desbloquear A estos bichos 9 con 16 cuatrillones El segundo Recordemos que el objetivo final Está aquí La séptima planta Espera, 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 espera Espera que aquí vas a flipar La espada del fénix Ya solo nos queda La última espada Por desbloquear ¡No! No, 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 no Que me ha echado ¡No me, no me lo puedo creer! ¡No me lo puedes estar diciendo En serio, Epic Game! Me tiro dos horas Para hacer el castillo Más enorme De la historia Del minijuego Y me sacas al lobby Hijo de put No, 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 no ¡No! No, 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 no... Gracias por ver el video.